El técnico de Bolívar, Flavio Robato, afirmó que llenará los seis cupos de jugadores extranjeros, tanto en la delantera por un pedido y el reemplazante de Brian Bentaberry, que está cerca. Ramiro, sí. El central seguro. Estamos ahí con tres, cuatro nombres ya avanzados, obviamente consensuados con el grupo City. Así que, bueno, ojalá que podamos definirlo con este poco tiempo que tenemos hasta el comienzo de Copa en los próximos días. Lo del delantero es un pedido que probablemente tengamos respuesta en la semana próxima. El estratega celeste después del partido ante Bilser mantendrá tres semanas de trabajo, simplemente con cuatro bajas quienes estarán en la selección boliviana de fútbol, pues el plantel se irá preparando para recibir el torneo de la Libertadores. Bueno, para mí, en lo personal, para Bolívar en lo personal, tener pocos jugadores, teniendo en cuenta que vamos a tener la posibilidad de entrenar con el grueso del plantel en este parate, así que, bueno, por ese lado, bueno. Por su parte, el jugador Chico de Acosta aún no está al 100% y en estos momentos el cuerpo técnico va evaluando si será convocado para el equipo frente a los cochabambinos, pero no va de titular. ¡Eagle Sports!